En el aeropuerto, yo venía en el aeropuerto, yo venía en el aeropuerto, yo venía en el aeropuerto, y apenas pararon un grito y yo, ¡bomba! ¡Ay, Dios mío! En el aeropuerto en Nueva York, ¿sí? ¿Sí ni cauda? No, es que eso no se puede. ¿Se han oído a mi esposita? En ese día, pero está un poquillo enojadita, es que yo llegué a la casa y ella estaba llorando, le digo, ¿qué le pasa, mami? ¿Por qué lloro? Me dice, es que hice un pastel de carne y el perro se lo comió. Le digo, tranquila, mi amor, mañana le pongo ocho perros, mami. ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué usted está pasando haciendo cosas? Pero es que a veces pregunta cosas, y me dice, papi, ¿usted qué prefiere? ¿Sí? ¿A esta mujer o el vino? Sí. Yo me le creo bien el regustito o el rosado. ¡Ay, Dios mío! Si se llama cualquier cosita. No sé usted, no cualquier cosita, ¿usted cree que es una cosita? Me salió así el veipidol y me dice, papi, ¿y tú se acuerda de este veipidol? Sí. ¿Ese veipidol? Sí, sí me acuerdo, lo usó El día que nos casamos, la noche de bodas Uy, qué buena Uy, se acortó, y qué bueno que me dijo usted en la noche de bodas Sí Ay, qué bueno que le... Sí, sí me acuerdo lo que le dije Le dije, mami Le voy a dar tantos besos en ese cuerpo Que se lo voy a gastar a punta de besos Y me dice, papi 20 años después, ¿qué tenés que decirme? Y le digo, misión cumplida Ay, no seas tan grosero Diana, mejor cuénteme las promociones